Hola a todos, mi nombre es Mara Monaterna, soy de General Rojo, y quería mandarle un saludo muy grande a Yoyo Gonzalo y a su programa Folclore con Onda TV, que están cumpliendo 10 años. Les quiero desear lo mejor y por muchos años más. Para eso les quería regalar esta hermosa canción, Una Cueca, La Arenosa. Folclore con Onda TV, 10 años de música junto a vos. El que bebe de su vino, cada sueño y pierda pena. El que bebe de su vino, cada sueño y pierda pena. El agua del Calchaquí, padre de todas las sienas, cuando más se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. Cuando más se va y no vuelve, canta llorando y se aleja. La arena, la arena, la arena tapa mi huella, para que en los verdaderos mi vida yo vuelva a verla. Para que en los verdaderos mi vida yo vuelva a verla. La arena, 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 la arena Deja que te dan tu vino La sabiendo falla tenía Y que te pierda la cueva Cantalo antes que te muera Y que te pierda la cueva Cantalo antes que te muera Arena, arenita Arena, tapa mi huella Para que en las mentiras mi vida Yo vuelva a verla Para que en las mentiras mi vida Yo vuelva a verla